Ya Mi niña siempre te voy a querer Toda esta vida y si vuelvo a nacer Yo seré tuyo, eso te lo juro mi amor Tú eres la dueña de todos mis sueños La que ocupa todos mis momentos Eres musa y canción causante de este amor Que tiene el ojito a mi corazón ¿Cómo voy a perderte si estoy hechizado? Si ya me ilusioné, estoy tan enamorado Que le comento al mundo que estoy a tu lado Porque eres lo más bello que a mí me ha pasado Y yo que hasta pensaba que no pasaría Que el amor a mi vida nunca llegaría Pues tú eres la verdad de todas mis mentiras Mi norte, mi sur, la brújula y mi vida La que siempre amaré Eres la dueña de mi corazón Esa chispita que enciende este amor Protagonista de mi vida y de esta canción Tu eres la dueña de todos mis sueños La que ocupa todos mis momentos Eres musa y canción causante de este amor Que tiene el ojito a mi corazón Que tiene el ojito a mi corazón Y el ojito a mi corazón Que el amor a mi vida nunca llegaría Pues tú eres la verdad de todas mis mentiras Mi norte, mi sur, la brújula y mi vida La que siempre amaré Y el ojito a mi corazón